¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que mucho mejor después de que veamos este vídeo que nos va a hacer reír, nos va a animar, nos va a subir el ánimo y es que volvemos una vez más con la India Yuridia, por supuesto, esta comediante mexicana que tiene una habilidad de hacer diferentes poses, personalidades y que siempre nos va a hacer sacar una sonrisa. En esta oportunidad con este vídeo que tiene como título Haciendo todo tipo de ejercicio para bajar de peso. ¡Ay no mijos! Es que no hay nada más complejo porque es que uno está dividido entre comer rico y subirse de peso o hacer ejercicio. Bueno, este tema que es bien complejo. Como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y dejen su apoyo, al igual que dejen su amor con ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita, nos vemos en mis otras redes sociales. Entonces estoy con Alexa López Col. Sin más, mijos, nos fuimos. A ver cómo se puso esta cuestión, cómo se va a poner más bien. A ver qué tiene esta mujer. Pero hasta estreñida soy, o sea, mira, a mí si me hacen análisis y otra vez traigo, traigo el pastel de 15 años mío, o sea, de veras, oye, yo ya hice dietas las que quieras, que la dieta de la luna y luego está nublado y yo con mis chingados ya se hago la dieta, no, que la dieta de la manzana, yo pensé que era de tragar bastantes manzanas, no, es de correr varias manzanas al día, que la dieta del asterisco, tampoco voy a andar tragando por lugares que ni dientes tengo. Oye, pues, ¿qué es eso? Digo, muchas cosas te las retacas, pero el espagueti, ¿cómo le haría yo? Yo no sé sorber por otro lado, oye. Imagínate, para soplarle el café con un pedo, que pues, no, ya sabría raro. No, no, es que de veras, oye. Tanto me obsesioné que hasta me metí a hacer ejercicio, me metí al crossfreeze, ya ves que ahorita se anda usando. Dos semanas fui al crossfreeze y terminé de pleito con el encargado. No me estaba cobrando. Digo, yo, ¿qué te debo? Mira, me alegaba que el entrenamiento, digo, por eso. ¿Quién está entrenando? Yo. Entonces, ¿por qué te voy a pagar por algo que yo hice? Si tú entrenaras por mí, pues, yo te pago, pero la bofiada soy yo, ¿por qué te voy a pagar? Pues, no nos entendimos. Me dijo una amiga, ya no vayas, güey, ya no vayas. Eso es como para hombres. Tú ocupas algo más femenino, un pilates, por ejemplo. Fui cuatro días al pilates a rebotar en una pelota gigante. Ahí estaba yo, mira, a rebota y rebota. Cuando en una de esas, se reventó la méndiga pelota. Ay, estaba yo en el puro suelo. El instructor, en vez de correr a levantarme, corrió, ya, me chingaste la pelota. Oye, pues, ¿qué es eso? Yo todavía, como tortuga boca arriba, sin poderme levantar. Le digo, no sé por qué se reventó. Porque estás bien marrana, fíjate, así me dijo. Digo, pues, a eso vengo infeliz, a rebotar. Si estuviera flaca, yo no estuviera aquí. Estuviera tragando bien a gusto yo en mi casa. Pues, ya no fui por miedo de reventar las otras pelotas que tenían allí. Le dijo una amiga, practica yoga. El yoga te equilibra cuerpo, mente y espíritu. No, yo no puedo. Vi un tutorial en internet del yoga y está difícil. Los del yoga quieren que este talón te lo pongas en este hombro y este otro en el de acá. A veces no me puedo subir a la camioneta y quieren que me ande haciendo nudo yo sola. Más cuando le almorolean los tapetes. ¿Por qué le almorolean los tapetes a los carros? Fíjate, apenas vas a subir en una pata y así se te va. ¿A poco no? El marido, en vez de preocuparse por tu columna, me chingas el tablero con el tacón. Y mi columna, cabrón, si me estrujé bien, gacho. Pues así, oye, imagínate ahora yo haciéndome nudo y no menudo del que se traga. Haciéndome yo nudo. Imagínate nomás. Ya hasta di la explicación como Memo Ríos. Yo menudo. Aplausos. Imagínate nomás. Saludo para Memo, gran amigo mío. Oye, yo no sabía qué hacer hasta que me metí al spinning, ese de la bicicleta. Porque una amiga me dijo, esa está muy buena para ti, güey, es pura energía, estás quemando grasa, cardio, vas haciendo pierna, fortaleciendo abdomen. Entonces me metí. Una sola clase fui yo al spinning. Y yo no regreso a eso. ¿Por qué? Porque no hacen las bicicletas de acuerdo al cuerpo de nosotras. Un asientillo de este tamaño. La cola de uno así y el asientillo así. Mira, no te sientas, te incrustas en la bicicleta. Yo desde que me subí, sentí curioso. Pero no dije nada. Feliz, feliz, feliz. Por eso de lo que callamos las mujeres. Pues me callé. Empezó la clase. Vamos, muchachas, a pedalear. Cada pedaleada yo sentía como tornillo el asiento. Mira, pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro. A media clase le grité. Oiga, y de reversa no le vamos a dar. O yo pirme desatornillando con anticipación. Se acabó la clase y yo no me bajaba de la bici. Como que me engrí. Mis amigas me decían, vámonos, adelántense ustedes. Yo me quería aserciorar que el asiento se iba a quedar pegado en la bicicleta. ¿Dónde me bajé y se oyó? Imagínate lo que yo estaba sufriendo. Y todo pa' complacer. ¿A quién? A los vatos. A los vatos nunca los tienes complacidos. Si estás flaca, porque estás flaca. Si estás gorda, porque estás gorda. Quieren tener a su mujer con el cuerpo de Maribel Guardia. Sin invertirle. Oye, ¿pues cuándo? Sí. ¿Quieren que todos se lo dejemos a nuestra fuerza de voluntad? Es lo que no tengo, cabrón. Fuerza de voluntad. Es que dicen que las mujeres engordamos por muchos factores. No sé cuál, pero por gusto no es. O sea, no está uno rezando. Ay, ojalá yo engorde. No, señor. Porque nosotras las mujeres sí, se nos desgracia el cuerpo, pero porque damos vida. Cada criatura son kilos que nosotros no teníamos. Hay mujeres que después de parir logran volver a su peso, pero ya no queda uno igual. Ya te salieron las estrías, el paño, te estás quedando pelona, chimuela de la descalchificación. Se te caen los senos, te brota el pachiclón, se te revienta la varis, te brotan la celulitis. Hasta las patas te crecen con los embarazos. Yo era cuatro, ya soy seis de zapato. Imagínate nomás. Y de veras, cuando más triste te sientas por tu cuerpo, voltea a ver a tus hijos y piensa, mira, ahí va mi colágeno. ¿Cómo ha crecido mi elastina? Porque ahí se te fue todo. Fíjate, buenos para embarazarnos y para criar. Uno cría, oye, pero los huercos también. Ahorita es muy difícil ser mamá. Yo por experiencia propia lo digo. Amo a mis hijos. Pero mira, disfruto tanto venir a trabajar. Porque es cuando yo no los cuido. O sea, eso ya me dio de perder a mí un respiro. No, porque es difícil ser mamá ahorita. La verdad es que sí. ¿Por qué? Porque fíjate, el otro día, pues yo me estaba acordando cómo nos criaban a nosotros. Oye, a puro chingazo. ¿A poco no? Cuando no era un chanclazo, era un cintarazo. Te enseñaban a andar en tacones con los pelitos de aquí. Te agarraban los de los pelitos de aquí de abajo. Fue, ay, 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 así te enseñaste a andar en tacones. Nosotros éramos tan nobles, de veras. Oye, al menos mamá me crió militarizada. Ay, esto me acuerda de mi madre. Ojalá esté bien donde quiera que ella esté. Ha de estar en el casino allá en Monterrey. Le gusta mucho ir a apostar a mamá. Ojalá y gane, fíjate. Yo me acuerdo que mamá tenía una vista impresionante. Yo allá en aquella esquina traveseando. Mi mamá aquí de espaldas haciendo la sopa. Te estoy viendo, cabrona. Fíjate cómo me veía si yo estaba tan re lejos. Valenzuela le venía guango a mamá para aventarme el guarache. Siempre me decía, desabróchame, Luisa, que no me puedo agachar. Encabronada, no ocupaba nadie. Una flexibilidad que agarraba. Hasta abrochado se lo quitaba. Mira, levantaba la patilla, se lo quitaba, me lo aventaba. En la mera cabezota le atinaba. Y todavía me gritaba, y dámelo para volverte a lo aventar. Lo peor era que éramos tan nobles los hijos de antes que agarrabas el guarache y se lo regresabas para que te lo volvieran a zorrajar. Cuando yo salía reprobada en los exámenes de la escuela, mi mamá, otra vez, reprobada. Ahora, ¿por qué reprobaste? Te estoy hablando. Amá, es que también estaba bien. Cállate los hijos, no me rezongues. Oh, qué la jodía. Entonces, ¿qué quería que yo hiciera? Y todavía me decía, tráeme el cinto. Sí, antes era así. Hasta huevonas eran las señoras antes, oye. Pues si me va a pegar, pues vaya por sus instrumentos que necesita. Pero no. Y yo todavía bien güey le decía, ¿y dónde está? No sé. Búscalo. Y pobrecita de ti, ¿dónde no me lo traigas? Yo hasta rezaba. Ay, Diosito, que parezca el cinto. Le daba opciones. Amá, no lo hallo. No le sirve una extensión. Fíjate, o sea. Ay, estuvo muy bueno. Pero hasta estreñida soy. O sea. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Bueno, hablemos del... Ay, ya hablo de dos temas. Hablemos del primero, y es el tema de bajar de peso y de las extensiones del ejercicio. Yo voy a hablar de mi experiencia personal, ¿no? Yo creo que en general, desde pequeña, relativamente fui muy activa en lo deportivo. Siempre me gustó estar activa, hacer algo, practiqué deporte y todo el tema. Pero también debo decir que he sido como una montaña rusa en el tema del peso. Subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. O sea, entro de un rango, pero sí soy muy así. Y claro que también tengan en cuenta que crecí bajo una presión muy grande. En Colombia hay mucha presión de cómo uno se ve, de que las mujeres, la belleza y todo ese tema. Entonces tengan también en cuenta eso. Claro que si hice muchas dietas, me hice muchos batidos, muchas cuestiones para rebajar, como para bajar de peso, ¿no? Recuerdo uno en especial que era con... era un batido de rábano y plátano verde, si no estoy mal. Ay, no, ustedes no tienen idea. Yo... Ah, no, mentiras, ya me acordé el de plátano verde, era parte. El del rábano era un rábano con tomate de árbol, que es el tomate para hacer jugo. Ustedes no tienen idea. Yo como odio el rábano porque me acuerdo de ese batido. Que yo me tenía que comer esas rábanas, ay, batidos para bajar de peso. Yo ni me acuerdo si funcionaba o no, pero yo lo hacía y eso era tenaz. Ya cuando empecé a irme al mundo del gimnasio un poquito y todo ese tema, debo decir que a nivel personal siento que me sirve mucho hacer pesas. Por ejemplo, otras personas se acoplan más a otro tipo de ejercicio, que como decía allá, los pilates, al crossfit, pues súper chévere, que la bicicleta, a mí me duele la cola a veces con la bicicleta. Yo no sé, hay gente que le pasa eso y hay gente que no, es muy raro. Pero sí siento como que no sé, no sé si sé por la presión, no sé. A veces sí me duele y llego, no, no me gusta, no me gusta. Me duele el fundillo, como dirían en Colombia el fundillo. ¿Y qué otro tipo de ejercicios así? Bueno, en la Zumba muy chévere, muy divertido. Es prácticamente como bailar, pasarla bien, pero siento que honestamente no se queman las suficientes calorías o no se hace lo suficiente. Con el tema de pegarle, ¿no? De ser mamá hoy día yo tengo tres hijos. Ah, no, mentiras. No tengo hijos, pero tengo hermanitos. Y he estado mucho en su proceso de crecimiento. He observado, he visto, he vivido muchas cosas con ellos. Y sí es muy duro. O sea, de verdad que yo digo, guau, qué fuerte. No sé cuándo me llegué el turno a mí, pero he visto muchas cosas y es difícil. Inclusive hoy día con este tema de que no se les puede decir mucho, no se les puede tocar, no se les puede hacer nada. Porque yo no estoy hablando de que yo apoya la violencia ni mucho menos, pero de vez en cuando sí hay que mostrar esa parte un poquito más de autoridad. Y creo que eso también te forma como persona, ¿no? Y a veces acá ni siquiera se puede subir la voz porque pues es complejo. Yo, por ejemplo, en general debo decir que no, mi mano no me pegó mucho. No recuerdo así como muchas experiencias de que ella me haya pegado o cosas así. No, sí tuve por ahí un par de cosillas. Pero de pronto así que la chancla, que tal vez un par de correazos. O recuerdo que una vez ella me lanzó la tapa de la olla del arroz. Era una tapa metálica. Y ella me la lanzó así tal cual, princesa guerrera. Ustedes se acuerdan de China, la princesa guerrera. Que ella lanzaba como unos discos. Pues mi mamá ese día fue lo primero que encontró la tapa de la olla del arroz. Me la lanzó y ahí voy yo toda atrás. Me corrí y no me dio. Pero se estrelló contra la pared y apenas se dobló y yo... Ok, ok. Ya entendí el mensaje. Las mamás hispanas son así. Ellas lo primero que se atraviese lo agarran y te lo mandan. Y creo que esa fue así como de las que recuerdo. Bueno, unas que otras cositas. Cuando estaba uno en público no le daban con nada. Sino que le era el pellizco. Trín. Y una... Ok. Pero en general creo que no fui tan terrible. Entonces no me dieron tan duro, creería yo. Así que mis queridos, ustedes cuéntenme cuál fue su peor pela. Y cuál ha sido su peor dieta que se dice Ay no, ¿por qué me toca hacer esto? Les confieso que una de las razones por las cuales me gusta mantenerme en mi peso más o menos bajo o así es porque puedo comer. O sea, esa es una de las razones. Yo sé, es contradictorio. Porque trato de cuidarme en la comida para mantenerme bajo peso. Y cuando me quiero dar el gustito de comer harto, pues poder comer. Pero como claro, me confío, vuelvo y me subo de peso. Y cuando ya me subo de peso me doy cuenta que estoy arriba del peso. Entonces tengo que volver a controlarme. Y así sucesivamente. Sin embargo, hay que mantenernos saludables, pero también amarnos y aceptarnos como somos. Así que bueno, ha sido eso. Me ha encantado. Ella como siempre tiene la capacidad de hacer sus voces, representar diferentes personas, su personalidad y hacernos reír. A mí me ha encantado. Como siempre, dejen ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. Mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.